Buenas tardes. Tanto el tiempo que se dejó pasar desde los hechos, prácticamente dos semanas, hasta el momento de esta línea de tiempo que pues claramente la especulación se extendió y no necesariamente con que se haya presentado el informe detallado, pues la especulación muere, al contrario, pues si hay tantas versiones, cada una de esas versiones se coteja contra la realidad y tarda tiempo en validarse cada uno de los cuestionamientos que se iban presentando. Y sobre todo yo te diría, hay una cuestión respecto de cómo se manejaron las expectativas que se presentaron de estas conferencias y cuál fue la reacción dentro de esas conferencias. Primero, después de que se presenta la línea de tiempo, el presidente no acepta preguntas en esa conferencia. No dijo que al día siguiente. Entonces, otro día más en el cual se genera especulación sobre las preguntas pendientes. Y al día siguiente, en esa conferencia famosa el 31 de octubre, el jueves, el presidente arranca su conferencia con preguntas a cuatro periodistas que están en la primera fila. Sabemos que en la primera fila son 60% de las preguntas. La semana pasada, a pesar de que el presidente ahora parece que maneja un mecanismo en el cual los periodistas se apuntan al final de la conferencia si quedaron pendientes y al día siguiente preguntan, pues déjame decirte que la semana pasada, con todo este mecanismo del apuntarse, el 69% de las preguntas la semana pasada vienen de la primera fila. Entonces, todavía más se incrementó la probabilidad de que comentes de la primera fila, a pesar de este mecanismo de que supuestamente te apuntas el día anterior, ¿no? Y la primera pregunta que hace, ya sabes quién lo voy a citar, después porque el presidente dijo, mañana seguimos con, mañana las preguntas sobre el tema de Juliacán. Es sobre la derrota de los astros. Así es. Por cierto, que el presidente ahí se equivocó, dijo Rangel un peloterazo en los nacionales. No, no es Rangel, es Rendón, el tercera base. Pero bueno, independientemente de eso... Dijo el presidente, es una pregunta muy... la pregunta más difícil de contestar. Imagínate, habló de una planta de amoníaco, habló del béisbol, habló incluso hasta de pueblos originarios. De las comunidades originarias. Entonces... Porque así le preguntaron, ¿eh? No, entiendo, pero el presidente fue el que dio la palabra. Y entonces cuando hay tanta expectativa y tanta necesidad de información, y los medios que están y que se levantan todos los días para saber detalles sobre lo que sucedió en Culiacán, no les dan la palabra, pues a gritos se la quitaron al presidente y fue todo el desorden que observamos hasta el momento crítico en el cual el presidente hace este comentario de Gustavo Madero en la época de la revolución sobre el bozal de la prensa. Y fíjate que la semana pasada en una entrevista, Leonardo Curcio me preguntó si esta referencia ya se había hecho anteriormente. No la habíamos registrado porque no habíamos visto todo este revuelo que se dio, pero en realidad, y lo revisamos por eso, porque nos quedamos con la duda, y pido ahí una disculpa porque lo... vimos que lo ha dicho tres veces ya con esta. El viernes 5 de abril, el miércoles 3 de julio y este jueves pasado. Y siempre lo ha mencionado el presidente las tres veces en el mismo contexto. Prensa fifí, prensa conservadora, la comparación con la... obviamente con la independencia y lo que el presidente siempre hace sus referencias para contextualizar. Pero entonces ya lo había dicho, lo que pasa es que me parece que esta expectativa que se había generado por la información en esta conferencia del jueves, pues obviamente generó todo lo que observamos y todo lo que el presidente vimos, su reacción y por supuesto la información que se generó posterior a este evento. Sobre la... yo te diría sobre lo que se dijo, además de todo esto de Culiacán, y brevemente Joaquín, primero, las conferencias del jueves posterior a Culiacán, la del viernes en Oaxaca y las de tres días seguidos, lo vimos aquí, tuvieron mayores vistas en Facebook. Sin embargo, la del jueves pasado, que fue la más escandalosa con la prensa, tuvo prácticamente el mismo promedio que todas las demás. Entonces no ha habido una misma reacción antes. Yo pensé lo contrario. Yo también había esperado algo así, pero no fue. Lo que sí vimos es que el presidente, por ejemplo, hizo algunas menciones que por supuesto generan otras declaraciones que nos parecen preocupantes. Por ejemplo, dijo, cuando le preguntaron sobre el magistrado José Luis Vargas la semana pasada, una nota que traía el Reforma, el presidente contestó, y cito textual, debe haber corrupción en los magistrados electorales porque han resuelto asuntos muy controvertidos. Eso dijo el presidente. Pues para eso están. Pues sí, pero imagínate que diga que debe haber corrupción porque es su trabajo, porque están haciendo su trabajo. Nos parece preocupante. Luego, la semana pasada, dijo tres veces que el presidente tenía sus propios datos, preguntas concretas de seguridad y también de economía. Ha dicho 95 veces la información que tengo en todas las conferencias y ha dicho 27 veces yo tengo otros datos. La semana pasada dijo también puedo probar esto. Cuando el presidente afirma algo, pues yo asumo o se asume que no necesita decir que lo tiene que probar. Ahora, hay que recordar que en algún momento el presidente dijo cuando se le preguntaron sobre los amparos en Santa Lucía, contestándole a la pregunta, al reportero que le hizo esa pregunta, dijo puedo probarlo diez veces. Dijo puedo probar y lo puedo probar diez veces en una sola pregunta. Y es cierto, y con esto concluyo Joaquín, que la semana pasada el gobierno hizo un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas al presentar la línea de tiempo. Inédito. Inédito, sin duda alguna. El problema no es, o el problema no fue, o la expectativa que se generó no fue por si se presentaba la línea de tiempo o no, sino el tiempo que se dejó pasar del momento de los hechos y todas las versiones oficiales que se presentaron, las contradicciones que hubo, la, yo te diría, inexactitud con la que se refirieron en algún momento fuentes oficiales al respecto. Ese es realmente el problema. Es cierto que dice el presidente que se reconoció y se reconocieron los errores, pero se tardó demasiado tiempo. Entonces, no es un debate sobre si la decisión del gobierno fue adecuada o no, si se debió haber retirado las tropas o no una vez que se conoció la situación del despliegue de los criminales. No, el debate es si la información que se dio se dio a tiempo y si esa información era útil para los medios de comunicación. Hay una parte en la que el secretario Durazo en su comparecencia, pero luego fue retomada por el presidente, dicen que como nunca antes los medios los habían atacado respecto a este tema, y me parece que eso, pues en el mejor de los casos no es comprobable. En los gobiernos anteriores, cuando operativos de este tamaño o parecidos, no necesariamente iguales, nunca había un operativo igual como tal, obviamente había críticas y se quería la misma información. El presidente menciona que esto es amarillismo, pero en realidad pues es la función de los medios de comunicación, hacer las preguntas, informar a sus audiencias, y yo te diría en concreto, en una conferencia de prensa, pues esa es la razón de una conferencia de prensa, hacer las preguntas difíciles. Decía Tim Rossert, periodista de NBC, quien murió hace algunos años, los líderes que no pueden contestar preguntas difíciles, no pueden tomar decisiones difíciles. Y aquí me parece que el presidente tiene que tomar en cuenta cuál es el papel de la prensa. Y por último, Joaquín, ahora sí, sobre lo que sucedió el sábado, el tuit y lo que ahora es el tema de conversación, fíjate que el jueves pasado el presidente dijo, y cito textual y es la frase de la semana y terminamos, no tengo la menor desconfianza del ejército, dijo el presidente, al contrario, cuento con el apoyo, con la lealtad del ejército, y sobre todo cuento con la lealtad que tiene el ejército mexicano al pueblo de México. Así que eso mismo dijo el presidente la semana pasada. Así es. Seguiremos revisando toda esta información en, si googlean, SPIN, conferencia presente ahí está, y por supuesto en lopezdoriga.com. Perfecto, doctor Estrada, muchas gracias. Gracias a ti, Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, el doctor Luis Estrada, analítico-político, director de SPIN.